buenas noches cómo están están esperando verdad bueno nosotros también nos pueden escuchar bien pueden escuchar pues queremos ver los comentarios primeramente bueno si al comienzo lo teníamos mudo pero díganme si escuchan bien por favor escuchan o no quiero saber amor chique ahí por favor si se puede escuchar vamos a ver si nos escuchan bien si se escucha si ok bueno bienvenidos a cocinemos juntos puntocom cómo están espero que muy bien hoy es jueves prometimos que íbamos a regresar haciendo otro vídeo en vivo primeramente díganos de qué país se reportan para poder leer sus comentarios saludarlos y desearles siempre lo mejor aquí estoy al lado de mi esposa se escucha bien ok quiero ver se escucha bien dice perfecto muchas gracias por estarnos viendo es un gusto saludarlos nuevamente aquí estamos como siempre hicimos un vídeo el martes cuántas personas lo vieron de puerto rico no están viendo de colombia aquí podemos leer sus comentarios y pueden ver ustedes también la cajita y de donde están escribiendo su comentario de méxico de new york wow ya son las nueve y media ya verdad de noche colombia también de colombia saludos para todos para los que no nos conocen somos de cocinemos juntos puntocom un canal de comidas nicaragüense asiática cocteles pasta cocinamos de todo cuántas personas están suscritos al canal pueden decirnos y para concursar en los premios tienen que estar suscritos obviamente es muy fácil sólo tienen que ponerle clic suscribirse y listo y darle en la campanita también si en la campanita porque a veces las personas se suscriben y yo subo vídeos y no se dan cuenta y dicen oh mira no me llegan los vídeos en la campanita arriba tienen que ponerle hacer clic y le va a indicar que ustedes quieren recibir notificaciones cada vez que subimos vídeos en vivo así tienen chance de ganar y también cuando suba recetas editadas que sube recetas tres veces a la semana sí qué día son decile por favor lunes miércoles y viernes esos son los días ayer que ayer sin una receta de cual fue la receta que hicimos están llamando ya ahorita no llame porque ahora para para concursar ya no tienen que llamar como antes que tenían que llamar por whatsapp ya se acabó eso ahora para poder concursar en los premios tienen que comentar en los vídeos compartirlo darlo me gusta y eso es todo lo que tienen que hacer así me apoyan y por favor no comiencen a comentar en todos los vídeos que he hecho porque de esa manera tampoco solamente quiero que los compartan y le den me gusta y comenten un comentario honesto verdad y muy bonito con cariño y eso es todo lo que tienen que hacer bueno aquí podemos leer a los comentarios de ahí de whatsapp dice que comparten la receta como siempre muchas gracias compartan en todas sus redes sociales por favor si nosotros este escogimos ganadores miren para las personas que son nuevas o no saben aquí les voy a enseñar a los ganadores ya les voy a enseñar miren para cuando ustedes primeramente le vamos a enseñar los ganadores ok vamos a ver aquí a comenzar con esto que está aquí ellas son fans de cocinemos juntos esa muchacha que está ahí con pantalón negro ella es de de new méxico creo si no estoy equivocado la señora mirka de en medio es de puerto rico ella ganó un set de cuchillo y al lado tenemos a ludis torres ella ha ganado bolso cuchillos y y otros premios por ser fan por comentar y compartir las recetas y prepararlas también porque he visto personas que te envían las recetas que han preparado y te la han enviado por facebook cocinemos juntos si nosotros le agradecemos y aquí tenemos otros ganadores también que han ganado cuchillos bonito y otros utensilios que más han ganado delantares bolsos rompecabezas de todo estas son la gente que vive en los eeuu le damos esos premios de cuchillos bolsos por ser fan por estar suscrito por compartir la receta y darle me gusta los tenemos agregado en whatsapp y también en muchas redes sociales nosotros cocinamos comida china todo tipo de comidas hacemos miren ensaladas para perder peso para bajar el colesterol para tener una vida sana comida china mucha comida china pueden ver que no dejo de cocinar comida china y nos pueden seguir por facebook cocinemos juntos ahí tenemos 400 mil suscriptores y pueden dejar su número de teléfono ahí en un número de mensaje privado y nosotros lo agregamos whatsapp dicen que porque sólo a las mujeres las premias si los hombres también cocinan no es buena pregunta y entonces no han visto verdad los ganadores que han ganado ya le vamos a enseñar ahí las personas de colombia que han ganado han ganado hombres de españa de argentina de colombia del salvador las mujeres obviamente son la mayoría de personas que miran mis vídeos y si tú vives en los eeuu y quieres concursar tienes que darle click a mi canal suscríbete comenten en los vídeos y nosotros te escogemos miren miren qué fácil es de y es gratis suscribirse es gratis que pagar nada si por ejemplo aquí es de esta manera nosotros les vamos a enseñar algo aquí esperen un momento tengo que enseñarles también cómo trabaja esto ya de un momento por ejemplo miren miren ese comentario que está ahí ese muchacho es de colombia él me ha seguido por años muchos años ya tiene como tres años que siempre ha comentado y yo dije guau entonces vamos a apoyarle y le vamos a regalar 30 dólares solamente porque él ha compartido mira mi receta y la y la y la prepara aquí tenemos otro comentario de una señora que vive en massachusetts y es de puerto rico y también ya nos hicimos amiga de ella y ella comenta y entonces nosotros le dijimos muchas gracias por siempre comentar te vamos a regalar algo magdalena badillo siempre ha estado comentando todas tus recetas si entonces ya tiene y ella tiene no tiene años tiene como unos cuatro o cinco meses ser fan es una fan fiel esta señora es nueva rosy lópez ella creo que vive en new york si no estoy equivocado no en los ángeles miren pueden leer el comentario que ella puso y yo le dije amiga mira te voy a regalar unos cuchillos ya que tú me ha seguido por poco tiempo pero miro que está pendiente de cada receta cada receta que sube y ella no está poniendo demasiados comentarios en todas mis vídeos no hagan eso por favor esta señora también ganó un set de cuchillos y nosotros nos contactamos ustedes por medio de de cocinemos juntos pues señora rita también ha ganado anteriormente por whatsapp creo entonces ya vieron es fácil verdad no no rifa no hacemos rifas ya no tienen que llamar por whatsapp solamente era muy difícil también era muy complicado muchas personas se desesperaban cuando no entraba su llamada y se enojaban algunas decían pero la manera que está diciendo ahora es una manera muy fácil sólo tienen que dejar sus lindos comentarios y puede ser el afortunado si estamos agarrando muchos ganadores por semana damos 34 cuchillos a las personas que viven en los eeuu suscríbase en el canal comenten pongan una foto de perfil en su en su página o canal de cocina de youtube y así yo los voy conociendo o mire esa muchacha o señora o ese muchacho y yo los viro que ya tiene tiempo que me apoya que comentan en los vídeos vamos a desreglarle un premio y vienen muchos premios más hemos regalado como le he dicho muchos premios siempre estamos agradeciendo a todos ustedes por el apoyo por ver los vídeos por compartirlo por le me gusta y eso son las recompensas que le damos a ustedes que le parece es una buena idea o no están comentando que tu receta les encanta muchas gracias pues ahí tenemos más de mil vídeos de comidas todo tipo de comida con ensaladas jugos comida veganas comida vegetarianas italianas todas las comidas a mi estilo obviamente dice daiana que tiene ocho añitos y que le encantan tus recetas chinas guau muchas gracias que recetas cocinados y pues miren este vamos a comenzar temprano regalando un premio ahorita que les parece quiero que se vayan la gente que está aquí quiero que se vayan a mi canal de youtube y busquen allí pollo en miel esta es la receta miren vayan al canal y pongan pollo con brócoli en miel miren esa foto a de un comentario sincero compartan y denle me gusta y digan de qué país son solamente pongan por ejemplo méxico nicaragua cuba cualquier país de del mundo y mi esposa va a escoger al ganador y ganadora y a la persona de los eeuu le vamos a regalar un c de cuchillos bien bonito son nueve cuchillos de colores yo creo que ya lo han visto y si si eres de otro país de latinoamérica te regalamos 30 dólares ya le vamos a enseñar los los ganadores o ganadoras que han ganado 30 dólares solamente de en un comentario y regresen no nos vamos ahorita tienen mucho tiempo si entonces vayan a ir a ir a solamente busquen esa receta que está ahí se llama pollo en miel o si no se la podemos mandar un enlace de en un comentario y ya vamos a escoger un ganador asegúrense de compartir la receta en sus redes sociales por whatsapp por facebook por instagram donde sea la pueden compartir y nos encantaría que compartan este vídeo ahorita mismo también para que sus amigos también tengan la oportunidad de participar en estos premios o en los próximos solamente de un comentario ahí después regresen no nos vamos no se preocupen tómese en su tiempo porque no vamos a anunciar el ganador o ganadora ahorita este vamos a entrar también y vamos a ver quién tengan hay mucho tiempo ya están comentando vamos a ver bueno vayan ahí y de un comentario en pollo y miel una receta china que hice hace como dos días o tres días ya no recuerdo creo que fue el lunes o miércoles tanta receta que subimos ayer subimos una receta el tofu comida vegana no sé quién la vio pueden comentar ahí también y ya pronto vamos a escoger el ganador o ganadora de ahí así que vayan comenten por favor y eso es una buena manera de ganar y de apoyarnos nosotros estamos aquí en la puente california somos de nicaragua ya tenemos mucho tiempo haciendo recetas de comida de todas partes del mundo tenemos un millón setecientos mil suscriptores en youtube a cuatrocientos mil suscriptores en facebook y como treinta y dos mil en en instagram y son gente que nos ha apoyado por mucho tiempo y pues gracias te pueden seguir en todas las redes sociales como pinter es facebook twitter también tenés twitter tenemos twitter de algo dormida esa red casi no lo sabemos mucho pero ahí está pero instagram también nos pueden seguir exactamente sí entonces pues vamos a dar un premio a como les dije este váyanse a este que a esta receta que está ahí que es pollo en miel con brócoli una receta muy deliciosa que pueden ver y nosotros vamos a escoger el ganador o ganadora porque si podemos ver aquí nosotros quien ha comentado no comentado y si tienen una foto ahí de esa es una receta súper sencilla que cualquier persona lo podría preparar siguiendo paso a paso verdad sí exactamente vamos a ver aquí este ya ir buscando que ya comentaron vamos a ver quién va a ser el primer o la primera ganadora sí exactamente voy a ver aquí los comentarios un segundito aquí estoy chequeando ustedes no pueden ver pero yo sí puedo ver dice alguien que le encanta el brócoli o si es muy buenísimo vamos a ver aquí un sec vayan a comentar ahí de un comentario comparten la receta del me gusta y ya vamos a escoger el ganador o ganadora de esa receta rica ok ok vamos a ver aquí donde dice comentarios y vamos a escoger a alguien el internet parece que se quiere ok bueno parece que se nos quería ir la internet pero aquí estamos aquí estamos con ustedes para responder también a sus preguntas si tienen alguna duda algo que quieran saber de cocinemos juntos es hora de que lo hagan la pregunta ok vamos a ver aquí quien ya que dejó comentarios vamos a ver no mucho fíjate hace cuánto hace pollo y miel con brócoli quien comentado muchas gracias y hola a todos los que se están uniendo a esta transmisión es un gusto saludarlos si no se ha suscrito lo y los invitamos a que se suscriba por favor sí ok mira vamos a ver aquí en aquí tenemos hace poco ganaron varias personas vamos a ver a quién escogemos aquí siempre mira aquí hay un muchacho o señor se llama sergio monroy dice siempre he gustado de la comida china pero nunca podía saber quién nos enseña pero gracias cocinemos juntos que ahora es posible gracias saludos desde houston texas ok entonces sergio monroy acaba de ganar un set de cuchillo voy a tomarle una foto para que una captura y ya se lo vamos a anunciar a ustedes sergio monroy felicidades sergio eres el ganador de un hermoso set de cuchillos si este vamos a ver aquí pero sigan comentando también porque al final de este vídeo vamos a agarrar otro ganador o ganadora verdad amor claro que sí así que no perdon la esperanza esperanza no sé cómo le quieran llamar pero es muy fácil de ganar sólo tienes que estar suscrito también te invitamos a que te suscribas comentes y compartas es muy importante que comentes y tengas una foto en el perfil de youtube y así te va conociendo y va viendo qué tan activo estás en el canal exactamente tienen que compartir la receta ya vamos a regresar con ustedes un segundo algo muy importante también por favor no comenten en un solo día toditos los vídeos porque youtube los bloquea verdad creyendo que son spam y no es bueno sí vamos a ver aquí ya le voy a enseñar el ganador ok pero después falta alguien de latinoamérica que vamos a escoger así que no dejen de de cómo se llama de de seguir comentando ya aquí está el ganador vamos a subir la foto aquí un segundito se puso en negro pero es normal ok muchas bendiciones también a todas las personas que nos están viendo ahora mismo que siempre están comentando siempre están dejando sus bellos comentarios muchísimas gracias este es el ganador miren ya lo vieron aquí está se lo hice muy grande Sergio Monroy por favor podrías escribir ahí un comentario amigo no sé si te tenemos en whatsapp pero este acabas de ganar este un set de cuchillos un set de cuchillos solo por un comentario tan fácil yo creo que nunca había ganado Monroy mira de Texas no sé de qué país es pero él vive allí saludos bendiciones ya ponte en contacto con nosotros si te tenemos en whatsapp puedes mandar tu dirección de tu casa y hoy mismo por la noche mañana te mandamos los cuchillos y cuando los recibes espero te tomes una foto vamos a seguir dando más premios no hemos terminado apenas estamos comenzando vieron que fácil fue si exactamente eso son así concursan y pues nosotros miramos un comentario que lo puso él sincero le encantó la comida china a mí me encanta también y wow ya le dimos un premio y como dije que alguien decía que los hombres no ganaban ya vieron que los hombres ganan unos muchachos han ganado cuchillos también si de todas partes de Cincinnati Ohio y tenemos muchos fans si ustedes ganan una vez pueden volver a concursar todo el tiempo hay personas que han ganado hasta tres veces si tienen preguntas se las podemos contestar antes de ir a los otros premios pero si quieren vamos a escoger otro ganador sigan comentando en este video y compartiéndolo no se den por vencido porque no hemos terminado den un comentario en esta receta en mi canal de youtube compartanla digan un comentario sincero denle me gusta pueden compartirlo en whatsapp o en facebook o en youtube donde sea o en instagram y vamos a escoger otro ganador más tarde o ganadora pongan de que país son o donde se encuentran porque puedes ver el comentario si te gusto puedes ganar fuera de Estados Unidos o acá tenemos mucha gente que nos mira desde Colombia y hemos dado muchos premios como casi siete personas de Colombia han ganado 30 dólares tienes muchos fans en Colombia si hemos dado de Nicaragua han ganado también de Costa Rica de Honduras de El Salvador de Guatemala de Panamá de México de todas partes del mundo tenemos muchos fans en México en Puerto Rico miren el próximo premio vamos a hacer varios premios hoy pero como tenemos muchos fans en México quiero que alguien de México deje un bonito comentario en este mismo video el próximo ganador va a ser de México porque tenemos tiempo que ya no no hemos premiado a alguien de México fíjate y ahí tenemos muchos suscriptores y entonces es hora de dar algo de regreso a la gente que me apoya en México deje un comentario y diga soy de México ok pero también a las personas que no son de México sigan dejando porque vamos a agarrar otro pero esa es una manera buena que dejen su comentario ahí y después vamos a escoger a otra persona que les parece esa manera de dar premios si o no bueno es que antes hacíamos por WhatsApp y como le he dicho a muchas personas tenemos 7000 personas agregadas en WhatsApp y son demasiados cuando llamaban el teléfono se me congelaba se me se me ya no funcionaba le damos eso y no funcionaba verdad y la gente se desesperaba si después decían que no escogíamos las llamadas entonces siempre estamos escuchando a ustedes las frustraciones que tenían y digo vamos a hacerlo de otra manera y mucho más fácil y mucho más fácil y sobre todo ahí podemos ver su lealtad a la gente que si nos sigue que comenta porque cualquiera se podía agregar a WhatsApp y no ver los videos solo cuando hacíamos los premios sabes que he visto aquí ahorita en estos momentos que tus fans algunas que han ganado aquí están comentando ahorita wow por ejemplo vamos a ver si y siempre se damos sorpresa y le volvemos a dar regalos porque ya hemos dado obsequios a muchos fans una o dos no importa porque por la lealtad le volvemos a regalar otros premios vamos a seguir dando muchos más premios siguen atentos miren la receta compártanla y comentan eso es todo lo que tienen que hacer darle me gusta al video muy fácil y compartirlo ah entonces vamos a ver ah también Venezuela ganado si de Venezuela y si son de Venezuela y tienen paypal así le podemos mandar el dinero mucho mejor mucho más fácil ok miren como digo el próximo ganador va a ser alguien de México solamente dejen un comentario ahí en esa receta de pollo un comentario bonito por favor si y diga hey soy de México ok entonces nosotros vamos a escogerte y te vamos a regalar 30 dólares solo por haber comentado ahí eso es todo ahorita te está viendo Lisa Soto ella ha sido una ganadora y mira aquí la tiene si ella ganó este 30 dólares ella es de de como se llama de Guatemala verdad y le regaló ya le mandamos sus 30 dólares a ella y ella no y pues saben que estamos haciendo un super club de cocinemos juntos todas las personas que han ganado las vamos agregando ahí y vamos a escoger esas ahí cada dos o tres meses y vamos a estarle dándole premios aunque hayan ganado los escogemos y los tenemos siempre en ese club especial a las personas que han ganado y si tú no has ganado te vas a unir una vez ganes ok claro que sí entonces son super fans porque han ganado porque siguen viendo los videos y nosotros siempre les vamos a seguir premiando a veces esos fans no tienen ni que concursar solo porque ya ganaron y los tenemos ahí vamos a estar dándoles premios pero por favor compartan las recetas si y denle me gusta eso es todo apóyeme a mí porque como siempre lo han hecho pero yo quiero que me apoyen de esa manera solamente compartiendo la receta con sus amistades de esa manera el canal de youtube crece y así pues podemos hacer mejores premios a ustedes eso se los garantizo ok entonces pues ya vamos a escoger a alguien de México solamente por haber comentado en ese video de pollo con brócoli en miel porque tengo otra receta una se llama pollo con brócoli comida china es diferente esta es nueva la que hice les voy a dar dos minutos por favor y ya vamos a ir y vamos a escoger a alguien de México para regalarle 30 dólares y vamos a escoger de otros países también así que no crean que estamos favoreciendo solo a un país porque hay personas que a veces le gustan hablar verdad pues miren este es así estos son los comentarios que los fans hacen hey por ejemplo miren esa muchacha ella ganó ella vive aquí en los Estados Unidos y yo le dije ahí ok amiga bueno te acabas de ganar un C de cuchillo porque siempre está comentando en mis videos y comparte la receta ya tienes tiempo de haciendo eso en mi canal y ella me envió me ha enviado su dirección pero no le ha enviado el premio porque ella vive en Florida y ustedes saben lo que pasó ahí entonces hay problemas ahorita con los paquetes que lleguen pero si le vamos a mandar su premio a ella pero esperamos que todas las personas que se encuentren ahí estén muy bien en México también en todas partes del mundo hay que muchas bendiciones siempre les deseamos lo mejor y si son de los Estados Unidos después de México vamos a escoger a alguien de los Estados Unidos que comente aquí en este video también vamos a dar varios premios hoy bueno vamos a ir a ver todavía tienen tiempo si son de México y si son fans de Cocinemos Juntos dejen un comentario voy a chequear ahorita y mi esposa va a escoger a que va a ser ganador o ganadora me lee el comentario ok vamos a ver entonces vamos a ver aquí un segundo estamos viendo algo que ustedes no pueden ver algo muy importante amor la persona que ganó por favor escribe un mensaje privado en Facebook Cocinemos Juntos si comunícate comunícate con nosotros y vas a ver cómo te vamos a dar tu premio a Jorge Seama ok entonces amor este vamos a escoger a alguien de México solamente por haber comentado en esa receta vamos a ver aquí hola bueno dice que soy estudiante claro que si si quiere ganar por favor tienes que comentar en el video de esta receta pollo con brócoli y no dejen demasiado el mismo comentario cada vez porque eso es ser trampa así te eliminamos ahorita alguien escribió como 5 comentarios y no tiene que ser así solamente tiene que ser un comentario ok un comentario bonito si dejan mucho ya están eliminados si nosotros lo leemos y puede ser el próximo ganador si vamos a ver aquí por favor mexicanos comenten comenten hay personas que han comentado pero no han dicho de qué país son todas las personas van a ser premiadas si dejaste tu comentario por favor después de tu comentario di de qué país eres o de dónde te encuentras estoy buscando aquí fíjate que mucha gente ha comentado pero nadie dice que son de México de otros países si si hay muchas recetas de comida china te invito a que las mire hay un playlist verdad si hay una carpeta entera de comida china esa es la especialidad de la comida china bueno qué pasó entonces este estamos buscando a alguien aquí hay una persona que dijo como 10 comentarios y pues ya te eliminamos no te puedo escoger porque tampoco eso es lo primero que le decimos que no dejen 10 o 20 comentarios solo es uno por favor un bonito comentario si no solamente digan yo soy de México y ya listo ok estoy buscando y nada fíjate del salvador de ecuador de costa rica yo soy del salvador y pues quiero ver verdad este vamos a ver aquí muchas gracias a Luis dice que en busca de los mejores platos nicaragüenses y encontró tu canal dice dice que se ha suscrito que es de Argentina pero está viviendo acá en Estados Unidos bendiciones y muchas gracias por tu comentario si voy a chequear aquí un segundito denme un minuto ya vamos a escoger a alguien es que estoy aquí donde dice pollo y miel comida china ok nada todavía y ahí que pasa o tal vez se fueron al otro video creo que fue de de porque hay dos recetas y la que le estoy diciendo es la de pollo y miel ok soy de Perú de Argentina ok hay mucha gente que vive en Dallas, Texas y son de México pero tienen que ser del país de México tienen que estar en México ok bueno aquí vamos a escoger a esta señora muchacha se llama Nailis Berenalis esta que está aquí le voy a tomar una foto Nailis Berenalis si ya tenemos un ganador ok vamos a tomarle una foto es una ganadora muchas felicidades ya le vamos a enseñar quien es la ganadora aquí y le vamos a tomar una hacer un trabajito aquí para escogérsela para que ustedes la puedan ver ok ok ahora vamos a guardarla pues esa es la manera que damos los premios como se llama ella Nailis verdad ok y aquí le vamos a enseñar aquí la ganadora y aquí la van a ver si la pantalla se pone negra no se preocupen ok hoy no estamos cocinando nada solo estamos dando premios ok aquí viene la ganadora de México si de México de México muchas felicidades y gracias a todas las personas de México que te apoyan que comparten tus recetas y siempre están comentando ella es la ganadora miren ok ya la vieron bueno ponte en contacto con nosotros no se si te tenemos en agregado o agregada en whatsapp y acabas de ganar 30 dólares espero que sigas viendo los videos y los sigas compartiendo eso es todo pues ya tenemos un ganador de de donde de los Estados Unidos de Texas ganó 30 un c de cuchillo y la muchacha de México ganó 30 dólares vamos a escoger más ganadores como la están pasando a ver digan están compartiendo este video denle me gusta este video y compártanlo también cuanto me gusta tenemos quiero ver si han estado todo este tiempo aquí pues también es hora de que le den me gusta y lo compartan con sus amistades denle me gusta por favor denle me gusta compártanlo compartan la receta siempre estamos haciendo todo tipo de comidas ahí ya comentó la muchacha que ganó mira ella va a decir gané dice ganó ella allá va ahí pueden verla que ella ganó verdad así que no estamos haciendo trampas porque ustedes vieron el perfil de ella y ella ganó 30 dólares si este como le digo eliminamos un muchacho que puso como 20 comentarios y pues no te preocupes puedes seguir concursando en los otros premios pero solamente solo un comentario solo un comentario ok no se preocupen sí y siguen haciendo eso bueno este pues aquí estamos qué hora son o qué hora es son las 7 ya tenemos medio como 20 minutos y medio 25 minutos estar haciendo el vídeo en vivo algunas preguntas antes de ir a otros premios vamos a dar premios a las personas que viven aquí en los estados unidos también porque nos apoyan mucho tenemos muchos fans aquí de todos los estados la gente latina que vive y mira los vídeos estamos muy agradecidos y nosotros le regalamos cuchillos delantal bolso pero ahorita solo estamos regalando cuchillos ok y muy bonito por cierto también me encantan estos cuchillos si son unos cuchillos bonitos de colores ella dijo si es de veracruz méxico felicidades amiga ah mira este mándame dice no dice que es del estado de hidalgo o no es de veracruz méxico no ok pero si no te tenemos agregado whatsapp mándame tu número nosotros lo vamos a poner en contacto contigo y te vamos a mandar el dinero y una vez que te vamos a decir mira vete a tu perfil de y escriba un comentario para así pues hay personas que tal vez quieren hacer trampas y te quieren pasar por ti pero eso no puede pasar porque tenemos un método muy bueno para evitar el fraude contra cuando anunciamos el ganador o ganadora ok si le hacemos una pregunta verdad si no porque yo le digo a esa persona vete a tu canal y comenta y pon esto si ella pone eso yo sé que es ella y como ella recibe si ok ah Oswaldo Echomorro y si quien oh mi hijo hola hijo como estas estamos haciendo aquí un video en vivo esta mi hijo viendo también pues miren esto a todos ustedes felicidades hoy es día del amor pueden ver los corazones detrás de nosotros jajaja no no hay que esperar para el 14 de febrero para hacer algo tan bonito en nuestro país estamos de fiesta también oh si hoy es el día de la independencia es cierto felicidad de muchos países de latinoamérica el 14 y 15 México también muchos países que día se celebra la independencia en sus países díganos por favor bueno vamos a escoger a alguien de los estados unidos ya hemos dado ahorita 30 dólares y un cd cuchillo vamos a regalar otros cuchillos bien bonitos ah y como siempre vamos a a que se vayan a este video voy a escoger a otra persona digan que son de los estados unidos solamente pero pongan un comentario bonito hola que rica que bonita esa comida me encanta me gustaría cocinarla que bonita esa comida si algo así ve entonces váyanse ahí a ese video y no pongan mucho comentario solo uno somos de nicaragua si digan ahí oh mira que rico me encanta el brócoli como que deseara comerme esa comida con una cerveza fría china rica algo así verdad y nosotros vamos a escogerlo y le vamos a tomar una foto y te vamos a anunciar aquí ya te mandamos los cuchillos ok vamos a ver aquí vamos a bajar es pollo en miel ok pollo en miel con brócoli y zanahorias así se llama el video pueden dejar un comentario ahí y nosotros vamos a escoger el ganador o ganadora que cuando vas a hacer una receta en vivo no los aburro haciendo eso digan por favor este bueno vamos a hacer una receta vamos a hacerla la semana que viene mi esposo es de managua y yo soy de estelín esteliana pues dejen ahí un comentario por favor este en la receta que le dijimos y para escoger a alguien pero dejen un comentario wow que rica esa comida algo así y compártanla si tienen facebook compártanla en facebook la de pollo con brócoli y miel compártanla en whatsapp eso es todo no están haciendo nada ilegal no es nada ilegal compartir la receta y denle me gusta y denle me gusta si eso es todo lo que tienen que hacer solo compartir la receta darle me gusta y esa es la manera de escoger a los ganadores en este video alguien dice que están confundidos porque no saben cual video es no puedes copiar el link vos ahí y enviarse ok claro que si ya se los mando un segundo por favor entonces buena pregunta ok amor videos en vivo de nicaragua todavía no porque será hasta que lleguemos pero si hay videos editados cuando andamos de paseo en nicaragua y lo puedes ver si lugares muy bonitos como con island la isla de ometepe que mas para las personas que les gustaría conocer nicaragua entren al video también si entonces les voy a mandar el enlace porque no me dijeron desde el comienzo bueno no importa están preguntando que si de que fecha y todo el les va a enviar el link para que les den click si un segundo ya se lo pongo a ver ok ya lo tengo copiado aquí ahora me voy aquí aquí ahí va ese es verdad ya lo vieron si ahí le pueden dar click al link que puso cocinemos juntos ese es el video de pollo y miel con brócoli dejen un comentario digan soy de los estados unidos no importa de que estado eso no importa no importa de que estado ni de que país seas pero vas a ser el próximo ganador si o ganadora dejen ahí un comentario bonito y nosotros vamos a escoger el ganador o ganadora ok vamos a ver aquí estamos esperando entonces amor que dejen ahí el comentario le vamos a dar chance una vez solo no pongan muchos comentarios solo uno algo bonito y nosotros lo escogemos que les parece? ay muchas gracias por sus comentarios que dicen que soy guapo sí ok wow sí gracias gracias wow te dió pena ya tengo sed no sé si tomarme una cerveza o una botellita de agua que le aconsejan ¿qué me aconsejan? hay una persona que dice wow tu eres borracho pero solo tomando cerveza pasa por allá me tomo una cerveza es cierto él no toma no fuma gracias a ellos Estaba portando bien últimamente Ahí tengo una cerveza mexicana 2X, bien rica, helada Bueno, me dicen que quieren, agua o cerveza Comenten en el link Disculpame Dice alguien ahí, ¿de cuánto es este minuto? Estamos en vivo, no dejamos carne asada ahorita O el caballo Suelto No sabemos en realidad cuánto es el video No se preocupen No estamos haciendo recetas Si acaba de entrar, bueno Bueno, entonces yo creo que es hora de Cerveza Toña, dicen Ya se acabaron las Toñas, fíjate Ya no tienen, yo creo que ya se acabaron Vamos a ver entonces Agua Agua o cerveza Ahí te están diciendo que tome agua Otras personas que tome cerveza, yo no sé Ahí está la Magdalena Varilla Saludos amigos Miren entonces, ahí está, ve En ese video, dejen un comentario El enlace Está aquí, ve Solo dejen un comentario Ahí, ahí se lo dejo Y entonces nosotros lo vamos a Oh, pregúnten que de cuántos minutos Es el video de pollo en brócoli Oh, I'm sorry, lo siento mucho Yo pensaba que era el video que estábamos haciendo en vivo Oh, ese video dura como 6 o 7 minutos, creo Solo ahí tú puedes ver Yo no, no, no puedo ver ahorita Pero pueden entrar a dejar tu comentario Y luego lo puedes regresar a ver Amor, tú escogés al ganador o ganadora Mientras tanto yo voy a tomarme algo Aquí, mira Uy, me va a poner difícil No, tú escogés a alguien El pollo en miel era Sí, solo buscás a alguien Lo escogés y me avisás Ya vengo Vamos a ver si ahora Va a ser una mujer o un hombre El ganador de los hermosos cepte y cuchillos Ya escogiste a alguien No, espera Estamos buscando a alguien Bueno, mi esposa, ¿verdad? Me la pones difícil, va Mira Digan de qué país, de qué país son también No solamente dejen un comentario Porque hay personas que Que solamente, ¿cómo se dice? No dicen de qué país son Estamos, bueno, estamos buscando Estamos bajando La próxima vez les vamos a enseñar la pantalla Para que ustedes miren también Para que no crean que estamos haciendo trampa, ¿ok? Pero pues como no sabíamos que íbamos a estar haciendo eso Pero en el próximo video Van a ver la pantalla Cuando estamos buscando al ganador o ganadora, ¿ok? Y ahí se van a ver todos ustedes Aquí, amor Espérame, ya te digo Desde Perú está saludando Muchos saludos Sí Alguien de aquí Aquí Ella o ella Pero no tienen foto Aquí, amor O sí, no tienen foto Ella puede ser o ella Ok, vamos a hacer la excepción entonces Pero para la próxima Aquí Esta muchacha que está aquí Ok, vamos a tomarle una foto aquí Print screen Ok, ya tenemos Ya la tenemos Sí, voy a tomarle aquí en la foto Segundo Ok Es una mujer Sí, una dama Es una dama, una joven, una señorita Ya va a ver la ganadora ahí Un segundo Un segundo Ok Vamos a hacer crop aquí Tengo que hacer tantos pasos aquí No, no estamos cobrando por entrar a ningún lado Todo es gratis aquí Nosotros estamos premiando No tienes que pagar nada Ya escogimos al ganador o ganadora Miren, aquí está Ya se la voy a enseñar Voy a tomarle una foto Para que miren Se va a poner algo negra en la pantalla Pero ella se llama María Ok Voy a subir la foto Para que la puedan ver aquí Ok Es ella Ya la van a ver un segundo Pongan una foto de perfil En el En Youtube por favor Para que así Nos vayamos conociendo más Ella es la ganadora Miren Se mira algo pequeño ahí María García Pues la escogimos Porque Pues puse un comentario ahí Bonito ¿Verdad? Pero saben que Tienen que cambiar su foto de perfil Para el próximo video Ya María García Acaba de ganar Entonces Felicidades Y esta va a ser la excepción De que quiero que Para la próxima Si están comentando Viendo los videos Pongan una foto No tiene que ser de ustedes Puede ser de su mascota Un símbolo Como de una figura Una estrella Algo así Pero no quiero ver letra de MC Porque Quiero conocerlo a ustedes No sé si les da pena salir en la foto O pueden poner sus mascotas Pero ya en los próximos premios Ya no más ganadores Que no tengan una foto Ya sea de muñequito De figura O de persona O de algún animalito Pero ella ganó Así que espero que comente ella Y ya tenemos tres ganadores Muchas personas De las que están comentando Ya tienen sus fotos Sí, es cierto En su perfil Por favor Pónganla En Perdón En Whatsapp Hiciste un video Enseñándoles Cómo poner una foto En Youtube Es muy fácil Lo busquen en un tutorial Y Sería bueno Sí Con permiso Bueno, entonces Tenemos cuántos ganadores Ahorita Tres Tres ganadores Dos de los Estados Unidos A ver si puede poner un comentario María García Un señor Y dos muchachos Muchas gracias Dice que te felicitan Por tus ricas recetas Y por los premios Que les das a tus fans Muchas gracias Un día les voy a enseñar Cómo hacer cerveza En su casa Aquí en los Estados Unidos Ustedes pueden comprar La receta Y las hacen Toma tiempo Pero vale la pena Y es muy rica Cuando trabajaba En un restaurante Todos mis amigos Americanos Ellos hacían Su propia cerveza Y nosotros Vimos a su casa Tomarla Y vieran que rico Compran el paquete Le cuesta como 90 dólares Y tienen que poner A hervir Y le dan Las botellas Los envases Y todo Y hacen su propia cerveza Son cervezas Artes que pueden hacer En su casa Ya les voy a hacer Ya les voy a hacer un video Muy pronto Para que miren No había toño No chequeé Pero si Ayer una toña Que me tomé Estaba delicioso Ok Que no te de pena Tienes que poner una foto O una imagen Que te identifique Porque hay muchas personas Que salen con La letra K O M Y no No sería bueno Exactamente Si Bueno Le están dando me gusta Compartiendo el video Espero que sigan Haciendo eso Nosotros vamos a seguir Premiando ¿Cuál Cual quiere ser La otra dinámica Para Del mismo Del mismo La misma receta Que la siguen compartiendo ¿Vas a hacer otra dinámica? No A ti Te pregunto Ok Espérame Para el próximo Ganador o ganadora Bueno Miren Aquí tenemos La muchacha Que ganó De México 30 dólares María Ganó María García No ha comentado ¿Verdad amor? María García María García Yo sé que Ella vive en New York Es cierto Y es complicado Porque cuando comentan Y es una M No encuentras a la persona Si Entonces En cambio La otra persona Si Como a ella Si Ya tenemos Su foto De ella Si Habimos su comentario Por acá Este muchacho Ganó también Sergio Monroy Tenía una foto Por eso lo escogimos También Miren Sí No me dijiste Y esta fue la receta Que estamos Esa es la receta Del día Ya le dejé ahí El enlace Ok Y espero Oh Algo muy importante Miren Este es el canal De mi esposa En Youtube Si están interesados En comidas saludables Para bajar el peso Bajar el colesterol Bajar el peso Sí Por favor Los invito A que se suscriban A que me apoyen Sería lindo De su parte Sí Le podemos dejar Un enlace También De tu canal Si lo quieren Pueden Si me dan un segundo Yo le puedo dejar Un enlace Del canal De mi esposa Alguien dice Que si no Que si no Encontramos A la otra María Que la cambien Por ella Ok Vamos a ver Y se fue ella O tal vez No se no leo A María Sí Si María No comenta Entonces Muchos saludos A María Sánchez Ella siempre activa También Sí De dónde es ella De Filadelfia Sí La conocimos En Nicaragua Una persona Muy amable Miren Este es el canal De mi esposa Que está ahí Si se quieren suscribir Ella va a dar premio Muy pronto también Ahorita tiene Muchos suscriptores Suscribanse En el canal De ellas Y después Regresen acá Gracias Gracias Suscribanse Por favor Estoy subiendo Recetas Más seguido Comida saludable ¿Verdad amor? Sí Hiciste un ceviche Muy rico Vegetariano Amor He notado algo También Que hemos conocido A personas De Puerto Rico Y son muy amables Ellos Sí Tenemos mucha gente De muchos países De Latinoamérica Que hemos conocido Miren Ese señor Ganó 30 dólares De Colombia Él Esa señora Ganó Esos sets De utensilios Silicón Ah miren Para la gente Si quieren recibir recetas Por whatsapp Dejate un número de teléfono En mi página de facebook Cocinemos juntos En un mensaje privado Dime de que país Dime de que país es el número Y asegúrate de agregarme A tu contacto Yo te agrego Y te envío recetas Así también puedes participar Y cuando ganes Fácilmente me puedes Dar tu información Y te podemos mandar Los premios Rápidamente Si ya te tengo agregado Así que deje tu número Si ya mandaste tu número Y yo no te he agregado No te preocupes Porque tengo miles De números Que tengo que agregar Y me toma tiempo También se pueden suscribir A mi canal de youtube Si no lo han hecho Y compartir las recetas Subimos recetas Semanales Y te hacemos Todo tipo de comida Aquí tenemos Más ganadoras Que han ganado Muchos premios Ay tan bonitos Todos los comentarios Muchas gracias Que dices No dice Magdalena Vadillo Que la está haciendo Famosa Si A quien a ti No a ella Oh muchas gracias Con la foto Si Miren ellos han ganado De Miami Y de todas partes Estas son las comidas Que hacemos Y muchas más Todo tipo de comidas Comidas chinas Recetas de todas partes Del mundo Me preguntan Que por qué comencé A subir videos Yo comencé a subir videos Desde hace cuatro años Ahí pueden ver Mi primer video Si Es bonito Puede hacer Todo tipo de comida ¿Verdad amor? Miren esa comida Que rico Se mira Ahí están Todas esas recetas En mi canal de youtube Comida china Bastante Sobra Y así gana la gente Miren Oh miren Les voy a decir algo Este Sigan comentando Siempre en los videos No importa si no ganan hoy Porque yo siempre estoy buscando Gente Que me sigue Aunque sea por un mes Dos meses Y yo le digo Mira De que país te comentas Y la gente me dice De tal país Ahí nomás le digo Te acabas de ganar un premio Te voy a regalar tal cosa Y así también No importa si no ganan ahorita Si son nuevos Bienvenido al canal Es un viaje Que les va a encantar Yo voy a estar dando Entre más premios He dado muchos premios Pero antes era solo Por medio whatsapp Y no conocía a las personas Cuando ustedes dejen su comentario Yo les contesto A todos los comentarios Que dejan Estoy contestando Si tienen preguntas Háganla Y nosotros se las vamos a contestar ¿Ok? Sería bonito Sería bonito que las personas Que les envían las recetas Por whatsapp Te envíen el comentario Directamente a youtube Si Y vos les contestas Es mucho más fácil Porque cuando te envían mensajes Por whatsapp Tenés que tomarte más tiempo Entonces él siempre pasa en youtube Contestando sus comentarios Exactamente Si Entonces Ya saben Sigan comentando Compartiendo la receta Y pues vamos a hacer otro Otro premio Para No importa De qué país Vamos a escoger Váyanse a esta receta Que está ahí Y dejen un comentario Si Si ya dejaron uno Pueden dejar otro más Y ya les voy a mandar el enlace Para que no se confundan ¿Ok? Solo denme un segundo Saludos Saludos a todos Si te acabas de unir a la transmisión Te damos la bienvenida Y te invitamos a que te suscribas No te vas a arrepentir Aquí Se suben recetas Súper deliciosas Y fácil de preparar Si Ok Ya les voy a mandar el enlace Y este es el enlace Miren Donde está Aquí Dejen un comentario Digan de qué país son Por ejemplo Digan Oh me encanta la comida china Ahí está el enlace El link Denle un click Y los lleva a la receta Digan de qué país son Y digan Oh me encanta esa comida Sabe divina Me gustaría probarla Con una cerveza china O algo así Algo diferente ¿Verdad? Gracias por verlo Por cualquier comentario ¿Verdad? No les tengo que decir Lo que tienen que decir Y de ahí nomás Y de ahí nomás Denle un me gusta Y suscríbanse Y compartan la receta Eso es todo Lo que tienen que hacer Ok Vamos a escoger A otra persona Si eres de aquí Te regalamos un cuchillo Si eres de Latinoamérica Te regalamos 30 dólares No importa dónde te encuentres Vas a ser el próximo ganador Sí Solo deja un comentario Si ya dejaste uno Puedes volver a dejar otro Porque tal vez no ganaste Pero no dejes más de dos o tres Ok No se vale Esta es la receta Y dejen un comentario Para agarrar otro ganador O ganadora Ya voy a ir chequeando yo aquí Si estás Suscrito O agregado Al Whatsapp Solo pide el video De cómo Él te muestra Para poner la foto De perfil en Youtube Sí Y el ganador o ganadora Tiene que tener una foto Por ejemplo De una foto De algo Verdad Que no sea una letra Eso es todo Claro que sí Puede ser de Estados Unidos O En cualquier otro lugar Bueno Ya tenemos una ganadora Ahorita No sé cuánto tiempo Tiene esta señora De comentar Pero bueno Vamos a escogerla A escogerla Vamos a tomarle una foto Y vamos a escoger Comenten Comenten Por favor Sí porque siempre Van a haber más chances De ganar Es verdad No sean por vencido Ay qué lindo Un comentario Que me dejaron ahí Qué dicen Me pusieron Me sonrojaron Gracias Gracias por ser tan lindos Todos ¿Cómo se llama ella? Ya vamos a anunciar La ganadora Ok Si prepara las recetas Le puedes enviar Una foto De lo que preparaste Es muy bonito Ver Sí Listo Para ver La ganadora Aquí está Miren Ya la van a ver Sorpresa Sorpresa Espero que comente También esa señora Ok Te esperamos leer siempre A todas las personas Que han ganado Los esperamos Ver acá Siempre Comentando Ella dejó un comentario En la receta ¿Quién es? Se llama Claudia Claudia Cepeda Claudia Cepeda Sí Puede ver eso Otra Claudia Muchas felicidades Entonces Sí se llamaba Claudia La otra No María Se llamaba De verdad Sí Y yo muy fiel Que me tomé la cerveza Ok Espérate Claudia Cepeda Felicidades Acabo de ganar Un cero de cuchillo Vives en San José California Felicidades Nosotros vivíamos En San Francisco California Y ya he visitado San José Hasta como a media hora Pero bueno He pasado por ahí Cuando vamos a Los Ángeles En un bus Antes Y A ver si comenta ahí Claudia Cepeda Espero que Como hagas Has ganado amiga No sé Nunca te había visto comentar Pero no importa Nos gustó tu comentario Que pusiste Y por eso Te vamos a regalar Un cero de cuchillo Mándame tu dirección Domicilar ¿Verdad? Y te vamos a mandar Los cuchillos Muchas gracias Y espero sigas viendo Los videos Y comentando Y compartiéndolo Con tus amistades Ahí está Hola Gracias Aquí presente ¿A dónde? Ahí está Ya puse Oh sí Claudia Sí entonces Muchas felicidades A todos Sí Muchas gracias Entonces ya hemos regalado ¿Cuánto es de cuchillo ahorita? Tres creo No dos creo Díganos por favor Por favor Yo no voy a recordar Pero bueno Lo bueno es que Vamos tomando fotos Y las tenemos En la computadora De los ganadores Claudia Cepeda Ganó Monroy Jorge Monroy Y después ganó Alguien de México Sí de México Entonces Sigan comentando Porque vamos a agarrar Después otro ganador O ganadora En esta receta Miren Alguien decía Que quería recibir Las recetas Entonces envía Ahí le pueden poner La imagen también ¿De cuál amor? Para recibir Recetas por WhatsApp ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí está Miren Si quieres recibir Recetas por WhatsApp Deja tu número de teléfono En mi página de Facebook Cocinemos Juntos En un mensaje privado Dime de qué país Es el número Y asegúrate de agregarme A tu contacto ¿Ok? Y nosotros te agregamos ¿Qué te parece? Si necesitas el video De cómo poner Una foto de perfil En YouTube Solo le envías Un mensaje privado A él Y te lo hará llegar Sí Entonces ya saben Si quieren receta Dejen su número Yo lo voy a agregar Toma tiempito No se desesperen Porque a veces WhatsApp No está trabajando muy bien ¿Ok? Entonces Pues miren Ya vieron Sigimos dando premios No se vayan No se aburran Si el video dura Una hora Dos horas No importa Aquí estamos No lo estamos aburriendo ¿Verdad? Si no han ganado Todavía tienen más chances Agradecemos que estén aquí ahorita Exactamente Sí Miren Ya se me acabó la cerveza Un jueves Hoy es jueves ¿Verdad? Vacía Miren Bueno ya no Solo una cerveza Eso es suficiente Hoy es jueves amor Hoy es jueves Estamos con ustedes Haciendo videos Divertiéndonos La pasamos bien Saludos desde Argentina Dice Ya han ganado de Argentina De todos los países han ganado De Colombia Muchos ganadores Cocina con Sandy Hola amigo Aquí conectándome ¿Cómo están? Muy bien Sandy ha ganado creo No sé Fíjate Ella tiene un canal de cocina Me parece que sí Sí Suscribas en el canal de ella ¿Qué tipo de comida cocinas amiga? Sí Yo creo que todos los youtubers Cocinemos Nos deberíamos de unir Y de compartir todo ¿Verdad? Todos los cocineros Porque deberíamos de unirnos todos Y apoyarnos Porque lo que pasa es que a veces YouTube No apoya a los videos de cocina Le da más prioridad a los videos de videogame O otras cosas Me preguntan lo del ceviche que hice Que si el coliflor era cocinado crudo El coliflor es crudo Sí, es crudo Todo fue crudo Sí Entonces antes de recibir Dar a otro ¿Cómo se llama? Otro ganador Pues esto es lo que le queremos enseñar Aquí miren Suscríbase en el canal de mi esposa Si quieren Más adelante Ella va a estar dando premios también Esa es una buena manera de agradecer a la gente Que miran tus videos Y que los compartan Y le den me gusta Así se llama el canal de ella Jugo, ensaladas y comidas saludables Por favor apoyenme Les voy a estar muy agradecida Sí Suscríbase en ella Ella sube un video por semana De comidas Nada frito No carne No pollo Todo es vegetal Todo es comida sana Saludable Eso es lo que le gusta comer a ella ¿Verdad amor? Sí Sí Y aquí tenemos Miren Pues gente que ha ganado Y así escogemos los ganadores O ganadoras Porque comentan en los videos Y nosotros les contestamos Ya le hemos regalado cuchillos A muchas personas Así es Si quieren bajar de peso conmigo Los invito a mi canal Sí Y si quieren engordar conmigo Pues sigan en mi canal Y sigan cocinando Todas estas ricas comidas Que están aquí Mirá Chao Min Costillitas Comida nicaragüense Postres Todo tipo de comida Hago yo Miren Yo soy cosmopolitan Comida china Rica Y también hago comida saludable También Para que Después que se engorden Vayan un poquito Y aquí están los premios Que le damos a todos los ganadores Y como siempre Agradeciendo todo el apoyo Que nos dan Sandra Ángeles Era de verdad La señora Sí, esa señora no volvió Sandra Ángeles Por favor ¿Qué te pasó amiga? Ya nos dejaste de apoyar Si quieres Se olvidó de De nosotros Sí Algunas personas que han ganado Pues han desaparecido Y espero que regresen pronto Y lo último que les quiero decir Pues que se suscriban a mi canal Si no lo han hecho Y compartan las recetas Denle me gusta Y comenten Eso es todo Lo que tienen que hacer No es nada ilegal hacer eso De compartir las recetas Con sus amistades Sus números telefónicos No los dejen acá Envíenlos al Facebook Cocinemos juntos Sí, exactamente No dejen su número Porque nosotros no los agregamos Si dejan el número Ahí en YouTube Tiene que ser por Siempre busquen el logo El logo de este canal Sí Porque hay otras personas Que tienen el mismo nombre Y no Exactamente Sí, Sandy Dice que ella ganó Sandy Yo gané con ustedes Dice Oye, ella está viendo ahí entonces Sí, ahorita ella está Muchas gracias, amiga Esos son los premios María Sánchez Sí, ya te va a incluir En la Dice que no sale En la foto De ganadores Ella ganó María Sánchez Bueno, la vamos a poner Entonces en la otra Porque son muchos Los ganadores Que tengo muchas fotos Entonces, pues Algunas no las puedo poner Pero en el otro video Te ponemos sin falta Ok, ahí te tengo Yo guardado Ah, dice ahí ¿Qué dice ahí? Es que ahí salen tantos comentarios Que no los puedo leer tan rápido Dice alguien que tiene Seis años Ya de estar Cinco años De estar viendo tus videos ¿Quién es? A ver, quiero ver ¿Tiene foto ahí? Juana, este No ha ganado ¿Quién dice que tiene Cinco años? A ver Una muchacha que se llama Juana Martínez Y siempre ha subido fotos Mira, no es por nada Yo tengo buena memoria Y por eso cuando miro A las personas Que comentan Y comentan Y me siguen Y tienen siempre La misma foto Yo digo A esta persona Le voy a dar un premio ¿Verdad? Ya ganó alguien de México De Colombia Han ganado también Sí Entonces Este Bueno, vamos a ver Este El último premio Que vamos a dar Es aquí Vayanse a esa receta Que está ahí Ya les voy a dejar El enlace una vez más Para que lo miren Solo deben un segundo Por favor Pollo en miel Comida china Deliciosa Les voy a mandar El El enlace Para que compartan Esa receta Comenten Y le den me gusta Y dejen un bonito Comentario También ¿Verdad? Vamos a ver aquí Dicen que son Sus fans Número uno A ver ¿Cuántas fans Número uno Hay acá? ¿Cuántas personas Son fans Número uno De Cocinemos juntos O si chamorro Ok Entonces aquí está El enlace Dejen un comentario Ahí Bonito Ahí está el enlace Saludos Para Kimberly En Puerto Rico Por favor Saludos para ti Saludos desde el Perú Para Julbert Uturri Mendoza Cristian Orozco Hola Elvira Lando Yo se iba A la comida china Con pollo Ok Dejen un comentario Ahí Dice aquí Juana Martínez Ya comenté Ahorita Pero no tengo suerte Oh si Ella Ya ha comentado Juana Pon una foto Ahí también Porque todo este tiempo Ha estado comentando Y solo tiene una J Ahí de tu perfil No 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 Ella tiene algo así Como un fondo De una luz De una luz Así No mire Fíjate Dice ahí Que quiere bajar de peso Suscríbete al canal De mi esposa Entonces Suscríbete Miren Dejen un comentario Ahí Ve Y le vamos a dar Un premio Y denle me gusta Y suscríbase En el canal Ahí estoy dejando El enlace Para que después No me digan Que Que donde está La foto Verdad Dejen un comentario Ahí por favor Salud Saludos a todas Esas mujeres bellas Que dicen Que son fans Número uno De Cocinemos Juntos Ya pronto Le va a llegar Su tiempo A todos Los ganadores O ganadoras Están dejando Ahí este Un mensaje Dejen ahí Un comentario Y vamos a escoger A otro ganador O ganadora Para no hacer Este video Tan largo Unas preguntas Que tengan Las pueden dejar Y se las contestamos Siempre Siempre regresen Al canal Todas las semanas Estamos haciendo recetas Compártanlo Denle me gusta Y suscríbase Eso es todo Lo que pedimos Verdad Nada más No tienen que pagar Nada No tienen que enviar Nada Nosotros le damos Los premios a ustedes Por ser fan De nosotros Y de compartir La receta ¿Qué les pareció? Ok Vamos a ver Allá está Lisa Soto Hola amiga Ella ganó De Guatemala Saludos Para Yoconda Cobán Yo soy fan Número uno De Cocinemos Juntos Chemorro Hace seis años Pero bueno Amiga Ya te he visto Tu comentario No te preocupes A María Marcia Montalvo También la he leído Varias veces Por acá Bueno Entonces Dice Karin La muchacha Que ganó De Costa Rica Dice que no le pusiste Su foto tampoco No la puse Disculpa En el próximo video Te la pongo Porque yo pensaba Que la tenía por ahí Voy a ver si la encuentro Ok Déjeme ver si la encuentro Aquí Vamos a ver Ah pues se me olvidó Subirla Fíjate No sé Mariela Santoya Saludos Se me olvidó Subir la foto Nos pueden seguir Por Facebook También Y darle me gusta Ahí está el logo De mi página Ok Ahí nos pueden seguir Y a veces hacemos videos Y hacemos premios Ahí también Pero ahorita Lo que estamos buscando Es alguien que deje un comentario En esa receta Que está ahí Digan de que país son También Por favor Y compartan la receta Ok Por favor Ahí está el enlace Y ya vamos a escoger A otra persona A los ganadores Si ya enviaron Sus mensajes Ya pronto Los va a leer Después que termine La transmisión Sí Entonces Vamos a ver Vamos a ir aquí A Al video Y a ver Quien dejó el comentario Ahí verdad Dice que le gusta Porque Contestas todas las preguntas Que hacen tus seguidores Muchas gracias Estamos a la orden Para contestarle Él siempre pasa mucho En contestando En los comentarios Por eso les digo Que dejen sus comentarios Por acá En YouTube Directamente Esta muchacha Fíjate que siempre Ha comentado Mira Bien Vamos a ver Y vamos a ver Sí Ok Un segundo Vamos a ver Quien Ha sido La próxima ganadora Sí Ok Un segundo Que Aquí ya tomé La foto Elizabeth Pérez Ella es de ¿De dónde amor? No Es de Nicaragua Ella También Ella Ha ganado Ok Sigan comentando ¿Verdad? Gracias Leila Mucho gusto Muchas gracias Por apoyar A Cocinemos Juntos Ya tenemos A una ganadora Y Quieren ver La foto La persona Ok Un segundo Pues aquí Déjenme Aquí ¿Dónde está? Aquí está Ahí está La ganadora Miren De 30 dólares Esta muchacha Que está aquí Ya ha comentado Anteriormente En todos mis videos Y ya la conozco Ya por la foto Miren Ya la vieron Ella acaba De ganar 30 dólares Ya la pueden Ver ahí Felicidades A ver si Puedes dejar Un comentario Amiga No sé Si te tengo En whatsapp Pero tú Pero tú has comentado Mucho En mis videos Y pues te acabas Y te acabas La imagen ¿Vale más? Darle Unos De cocina Pero esta ganadora O ganador Mi esposa Lo va a escoger Y solo tienen que comentar Aquí Digan Soy de los Estados Unidos Que bonita Esa rica comida china Me gustaría comerla Con esto El otro Mira Yo te tengo Siguiendo Desde tanto tiempo Pero que tenga Foto Ok amor Entonces Vas a ir ahí Como les digo A las personas Le estamos dejando El enlace El último ganador O ganadora Va a ser Alguien que deje El comentario En esa receta Aquí ¿Dónde está? Ahí le damos El enlace Si no Pues lo voy a tener Que buscar Una vez más Yo Ok Vamos a ver Deme un segundo Por favor Ok Aquí está Dejen un comentario Que sean De los Estados Unidos Solamente digan Soy de los Estados Unidos Me gusta Cocinemos juntos O ya tengo tiempo Viendo tu receta Y vamos a mandarte Un set De cuchillo O si no De utensilios Para cocinar Para Algo bonito Que te va a gustar Ahí está el enlace Miren Digan un comentario Solamente digan Soy de San Francisco O de San José O de cualquier lugar De Houston Miami Y nosotros te regalamos Un premio Ahí está el enlace Hagan click ahí Aquí no digas El comentario Dígalo En el video No aquí Por favor Váyase ahí A la página Ahí le estoy dejando El enlace Donde está el video Dejen un comentario Ahí Delmi Delmi Muchas gracias Y te damos la bienvenida Al canal Espero siempre Estés comentando Te invitamos Vamos a que pongas Una imagen Parece que tiene una imagen Pero no se ve muy clara Entonces pues ahí le deje la foto Mi esposa va a escoger Al ganador o ganadora Y con eso vamos a terminar Y hasta la próxima semana Que hagamos otro premio Pero siempre sigan comentando Compartiendo los videos Y sigan Dándole me gusta Eso es todo Una pregunta Antes de que nos vayamos Digan por favor Y se la contestamos Si podemos Aquí en el aire Son tantos los comentarios Que han dejado Muchas gracias Siempre estamos dando premios No solo Todo el tiempo Estamos dando premios Y que fácil No tienen que pagar nada Solamente lo que necesitamos Es el apoyo de ustedes Que sigan viendo los videos Que los compartan Y los comentan ¿Cuántas veces le he dicho eso? Ya lo tengo aburrido ¿Verdad? Por favor Si no gana hoy No se frustra Vamos a hacer Otro video en vivo Sí Y varias personas Que han comentado Ya las voy Aquí ve Diciendo Ok Ya sé quiénes son Ahorita yo también He visto muchas personas Sí Exactamente Entonces pues No se enojen No se enojen Si no ganaron hoy Porque no es el fin del mundo Y sigan haciendo Lo que están haciendo Ok Entonces Como les digo Vamos a darle Dos minutos más Dejen un bonito comentario En ese video Ya les dejé el enlace Se llama Pollo Con brócoli En miel Es una receta Que subí Hace poquito Ahí les dejé el enlace Para que lo puedan ver Aquí está Miren A la persona Que vive en los Estados Unidos Le vamos a regalar un premio Si vives aquí En los Estados Unidos Y quieres recibir recetas Mira Es muy fácil Lo único que tienes que hacer Es Suscribirte a mi canal De YouTube Vas a compartir En estos premios Pero Deja tu número de teléfono En mi página De Facebook Cocinemos juntos En un mensaje privado Siempre Por favor Guarden su número No lo dejen ahí Público Donde todo el mundo Lo puede ver Dime de qué país es Si no vives En los Estados Unidos No importa Solo Hey soy de tal país Yo te agrego Y te mando recetas Y te avisamos Cuando hacemos videos En vivo También Que te parece Ok Eso es lo que tienes Que hacer entonces Y ya vamos a Amor Tu vas a escoger El ganador o ganadora De los cuchillos O los utensilios Ok Que te parece Ok Ok Entonces Esta es la receta Que está ahí Y vamos a irnos A donde están dejando Todos los comentarios La próxima vez Les voy a enseñar La pantalla Para que miren Ok Ahorita no puedo hacer Todo eso Ok Aquí están los comentarios Mira ¿De qué país Tiene que ser la persona? De aquí De los Estados Unidos Ok Ahorita te Ok 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 Ya tenemos Una ganadora Vamos a tomarle Una foto Espérense Un momento Por favor Y vamos a ver Aquí Por el screen Que fácil Tan rápido Perdón Ok Un segundo Ah Sigan dejando Comentarios También ahí Amor ¿Sabes por qué? Porque después Vamos a agarrar Otro ganador O ganadora Si nos gusta Un comentario Que dejen bonito Ahí Vamos a escoger A esa persona Buenas noches Cristian Orozco Dice buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? No se vayan Para que miren El ganador O ganadora Ok Le estoy tomando Una foto Aquí Una captura Ok Si Un segundo Y ya se lo vamos A enseñar Aquí Vamos a regresar Aquí Que bonito Es ganar ¿Verdad? Claro que sí Y pues Van a haber Más ganadores Más adelante Solo sigan Nos apoyando Para que el canal Siga creciendo Y nosotros Vamos a regalarle Más premios A ustedes ¿Qué les parece? Un segundo Ya les voy a demostrar Quien fue el que ganó Ok Aquí venimos Y voy a agregar A la persona Aquí está ¿Ves? Ella acaba de ganar Un set de cuchillos Muy bonitos Y aquí La escogimos Dice ella Que se llama Ana G. Corea Me encantan tus videos Vive en Miami El viernes Hice frijoles licuados Para el huracán Irma Gracias por sus videos Muchas gracias amiga Espero Ahí te va a llegar pronto Tu premio No sé si te tenemos Agregada a Whatsapp Si no lo tenemos Pues Mándanos tu número De teléfono Te agregamos Y así te mandamos Los cuchillos Mándate información Privada siempre Ok No lo dejes pública A ver si puedes Comentar ahora Aquí en la ¿Cómo se llama? En la En vivo Para poder verte Ana G. García Quiero ver el comentario Ahí sí Saludos a Jessica Patiño Esa persona Yo la he leído Muchas veces También en los videos Pues sí Que siga comentando Y pues la próxima vez Puede ganar ¿Verdad? Entonces Ana G. García Acaba de ganar De Miami Florida Solo por dejar un comentario Ahí Dice que hizo frijoles Licuados Sí Esa señora También Virnalice Baez También ya ha participado Mucho Ya te tenemos En la mira En la mira Ok Y tú has comentado Mucho Aguana también Sí Así que no se preocupen Si no ganan Ustedes sienten Que van a ganar pronto Ok No se desesperen Estoy esperando El comentario Entonces De Ana G. García El Marisol Vargas Ganó ella Mira Ella ganó hace poco Un set de cuchillos Y nos mandó Una foto Marisol Vargas Muchas gracias amiga Por ver los videos Así que le gustaría Que hagas un video De lo que te dijeron Otro día Ok Sobre las preguntas Pero no me están Dejando las preguntas Todavía Pero en qué video Te gustaría Que te dejen Las preguntas Para que ellos No y cualquier Bueno Vamos a hacer un video Entonces especial Y que ahí dejen Todas las preguntas Ok Y de ahí vamos a agarrar Dos ganadores Ganadoras Ana ¿Qué pasó? Te voy esperando El comentario ahí Porque tú ganaste No sé si ya te fuiste Ana G. García Ok Estamos esperando Esperando Porque ya ganaste Solo que quiero ver Un comentario ahí Si no pues Si no contestas Entonces pues Vamos a tener que darle El premio a otra persona ¿Qué te parece? No Pero ella ganó Sí Ok Bueno Entonces hasta aquí Vamos a terminar No comentó La muchacha Fíjate La señora Estaba esperando El comentario ahí Ella ganó Sí Tal vez se fue Porque tuvo que ir A cocinarle Sus hijos Hacer otra comida Estén pendientes Entonces del próximo video Para que le hagan Las preguntas a él Sí Y ahí van a concursar También La pregunta más bonita Que nos hagan Sí Dice Dice María Magdalena Que no sabían Dejar las preguntas Vamos a hacerle un video Ahí Este Corto Y ahí pueden dejar Todas las preguntas Y vamos a tomar La captura Y yo le voy a contestar Las preguntas Y así Este Y después vamos a escoger Los ganadores Ahí también Desde San José California Te envían saludos Ok Bueno miren Muchas gracias a todos Por haber visto el video Si Ana no se pone en contacto Con nosotros Perdón Anteriores De premiando A mis fans Ahí le vamos a dejar Al final de este video Todos los videos Que hemos hecho de premios Ya cambiaron las reglas Ahora ya saben Cómo ganar Cómo participar Y por último Compartan este video Denle me gusta Suscríbanse en el canal Compartan la receta Suscríbanse en el canal De mi esposa Y aquí vamos a estar La próxima semana Ok Muchas gracias A todos ustedes Por haber visto el video Saluda a toda la gente De Puerto Rico Bendiciones Ya es noche Y hasta el próximo video Algo más que quieras Añadir Toma Ok Muchísimas gracias Siempre por el apoyo Que le dan a mi esposo A Cocinemos Juntos Gracias Si quieres Este Seguir recibiendo recetas De todo tipo de recetas Aquí en Cocinemos Juntos Hay recetas de jugos Comida china Postres ¿Qué más tenés? Uh Cocteles Viajes De todo hacemos Hacemos de todo aquí Y siempre Comida vegana Comida vegetariana Queso No se van a aburrir Porque siempre hago de todo Trato de complacer ¿Verdad? Lo más que puedo Para que la gente No se aburra Es lo mismo Hacemos comida japonesa También Si eres vegetariana O vegetariano Y tu familia no En Cocinemos Juntos Tiene la opción Puede cocinar para ti O para tu familia Pues la muchacha No comentó Espero que cometa Si no nos contacta Ni modo Si recetas de pastas ¿Qué más? Ustedes ¿Qué saben más? Ya que vienen las fiestas De navideña Tengo muchas recetas Ahí van a estar viendo Los videos Para que los miren ¿Ok? Todos los videos Que hacemos Recetas navideñas Si Comida de todo tipo Si quieren alguna receta También le pueden dejar Un comentario Por ejemplo Quiero receta De tal postre Y si él lo tiene Se lo va a enviar Si Solo tienen que comentar Algunas personas Quieren que le respondamos Rápidamente Pero A veces Tanto los comentarios Que van rápido ¿Qué clase de tortilla Es la del burrito? Pregunta Oh Tortilla de harina Si Tortilla de harina Hay Preguntas que si hacen Háganla ahí Por YouTube Y nosotros les contestamos ¿Ok? ¿Recetas de sopas tienes? Muchas Sopa de De marisco De pollo De carne Miren A veces Tengo mil videos En mi canal Y un día Les voy a hacer un video Especial Como navegar mi canal Y encontrar todas las recetas Si andan buscando ceviche Ahí están los ceviche Sopa Sopa Ensalada Ensalada Entonces me sorprende Que a veces Muchas personas Me hacen Esas preguntas Que si tengo recetas De sopa Y tengo muchas Si Solo una vez En el canal Ahí hay ¿Cuántos videos tienes? Si Mil videos Y algo Alguien dice Que si el pollo Engorda Si te come el pollo Entero Si Hay que compartir Las recetas Siempre Mi canal es Jugos Ensaladas Y comida saludable Los espero Si ya tengo La sopa de frijoles Bueno Suscríbete En el canal En el canal de mi esposa Y ahí le dejamos El enlace Y todo Sopa para adelgazar Sopa de la que Quieras Aquí en Cocinemos Un montón La vas a encontrar De todo Entonces hasta el próximo video Saludos Buenas noches a todos Bendiciones Y si quieres Y si quieres seguir Concursando Dejas aquí Un mensaje Un comentario Y vamos a escoger Otro ganador Y lo anunciamos La semana que viene ¿Ok? Adiós Buenas noches Para todos Buenas noches Y hasta el próximo video ¡Gracias!